Hola, ¿qué tal, peixiños? En este vídeo te voy a hablar de el hibiscus de hoja perenne, la rosa de chinoa, flor de jamaica. Este árbol tiene una flor realmente delicada y preciosa y la clave para que te mantenga las flores, para que no se te caigan las hojas y sobre todo para que esté sana y siempre esté brotando y brotando y brotando más flores, te las voy a dar en este vídeo. Y te voy a dar especialmente del trasplante que le voy a hacer a este que me he comprado, que es de color más rojito, que me parece maravilloso también. La exposición al sol y lo que pueda aguantar al sol en tu zona donde vives es la clave para que las flores te duren muchísimo o te duren muy poquito y directamente se le puedan caer antes de abrirse. Como el tema del sol es tan importante para que tú lo puedas plantar en tu zona, te voy a hablar de esto lo primero. La clave del sol es que lo reciba en unas horas iniciales del día o hacia las horas finales de sol del día, es decir, un sol súper fuerte de una de la tarde a cuatro de la tarde es un sol muy directo y muy dañino. No dañino en el sentido de que le siente mal, lo que pasa es que va a hacer las flores mucho más efímeras. Ya el tipo de sol que tienes en tu zona, horas de sol, calor, etcétera, te define las temperaturas que puede aguantar este árbol. La franja más adecuada para que aguante es 13 grados, 26-27 grados. Más temperatura de esos 26-28 grados máximo la va a sufrir y tendrías que hacer algo que te voy a decir hacia el final del vídeo para cuidar las hojas y sobre todo las florecitas sin que se te caigan. Y menos temperatura de esos 13-12 grados, 10 grados, lo que puede provocar es que el árbol directamente se pare. Vale, se para, no crece, no desarrolla nuevas hojas y sobre todo no desarrolla los nuevos capullitos de flor. Como puedes ver por aquí, mira, estos capullitos son los que me van a florecer los siguientes. Entonces, si tengo una temperatura inadecuada, no los va a desarrollar o ni siquiera los va a formar. Pese a todo en mi zona, suele haber heladas puntuales, ¿vale? Y hay gente por aquí, en todo mi entorno, que tiene los hibiscus súper bonitos, ¿vale? Yo tengo este que todavía no ha pasado un invierno, pero está muy bonito y está fuerte y me lo va a aguantar. Y hablando de fortaleza, te voy a hablar de cómo darle fortaleza. La fortaleza de un hibiscus parte de aquí. Parte del sustrato que le demos. Necesita una tierra bien abonada. Compost y humus de lombriz imprescindibles. Sin abono, no forma todas las flores que tiene que formar. Date cuenta, es como un arbolito que tiene muchísima floración. Sin el abonado, esto olvídate. Entonces, hay que abonar y fertilizar, ¿vale? O sea, te voy a hablar también de fertilizantes en este vídeo. ¿Qué voy a hacer yo para demostrártelo? Esta es la maceta de compra, ¿vale? Me lo he comprado, pondrá el precio por aquí. No pone el precio, pero creo que este me costó unos 26 euros. Elijo una maceta de 20 litros, ¿vale? Que es prácticamente igual a la que tenía antes. Y mira qué diferencia, ¿vale? Mira, trasplante significa tierra nueva. Y te voy a hablar de la que voy a usar, mira. Esta es la tierra que voy a usar. Mira, ¿ves toda la perlita que tiene? Todo esto, cositas blancas que ves, es perlita. Es esto. La perlita es una roca volcánica, muy ligera, que fíjate, se rompe si la desmenuzo. ¿Qué va a hacer la perlita con este hibiscus? Le va a hacer una tierra que retenga cámaras de aire y que a la vez retenga excesos de humedad. Las raíces están más oxigenadas, no hay encharcamiento. Entonces, invertir en perlita un saquito así de 6 euros que te va a cundir para no sé cuantísimas macetas, es buenísimo. Invierto en la tierra y no invierto en estar solucionando problemas. Van a empezar a venir las moscas a tope. La maceta yo la voy a usar de plástico, ¿vale? Perfectamente válida para plantas, es más, las macetas de plástico retienen humedad porque no transpiran, ¿vale? Pero si están muy expuestas al sol, se sobrecalientan mucho, especialmente las negras, y puedes provocar que se recuezan un poquito las raíces de la planta. No son buenas ni son malas, son simplemente adecuadas para un tipo de planta concreta en una época concreta determinada y sobre todo en exterior o en interior, hay que ir jugando, ¿vale? Quien te diga que las macetas de plástico no sirven, te está engañando para hacer un vídeo con mucho clickbait, ¿vale? Mientras tengas muy buen drenaje, todo va bien. Voy a utilizar compost y el compost tiene una cosa, que es un poquito más granulado que el humus de lombriz, entonces si esto va a estar fuera y aquí va a estar lloviendo todo el invierno, ya veremos si llueve porque menudo otoñito que estamos teniendo. Si llueve, el compost ayuda a ser permeable el sustrato y la clave de este sustrato en esta planta es que sea permeable. La tierra en la que la comercializan esta planta es una tierra que solo vale para mantener la planta bien hasta que la venden, ¿vale? No es una tierra, digamos, para que la planta te dure meses y años en ella, ¿vale? Mira, ¿ves que a la maceta le han puesto arena? Se ve claramente que tiene arena, ¿verdad? ¿Veis? Es porque un hibiscus necesita una tierra ligera y que no apelmace nunca. Si empapa, pudre la raíz y como siempre está sacando raícitas nuevas como estas blancas, mira, mira qué chulis, es muy importante que la maceta tenga permeabilidad. Llenamos toda la base de nuestra tierra nueva, ¿vale? Aquí recuerda, sustrato universal, el que te compras, el normal, ¿vale? Uno de buena calidad, caramba, porque hay veces que compréis uno de sustratos que me enseñáis las marcas y digo yo, pero esa no la conoce ni su, marca ni su, que ni su madre la conoce. Apoyamos el cepellón sin romperlo demasiado y yo veo que me queda bien. No sé si lo vas a poder ver. Yo veo que más o menos me queda a una altura decente, ¿vale? No me gusta que me enseñéis plantas en el que veo que solo tenéis tierra por aquí. Llena de tierra hasta aquí o hasta casi arriba de todo, hombre, porque eso te va a dar más espacio para las raíces. Si solo lleno de tierra hasta aquí, a nada que riego se me puede bajar por aquí y tengo un hueco enorme, ¿vale? Y ya te voy a ir hablando del tema de los abonados y la fertilización que le voy a hacer. Bien, esta planta, recuerda que va a ser de exterior, no va a ser de interior, entonces en exterior sí que puedes estar añadiendo materia orgánica, puñaditos de compost, etcétera, porque no hay tanta mosca del sustrato como puedes tener en casa, que en casa sí que es un problema la mosquita del sustrato. Lo que pasa es que en esta planta con tremenda floración que tiene, lo que sí es importante es la fertilización. La fertilización en esta planta la cambia por completo. ¿Cómo puedes fertilizar? Con fertilizantes para huerto y frutales o fertilizantes para flores, ¿vale? Azafata me trae los fertilizantes de los que te hablo ahora, va. Bien, vaceta en su nueva ubicación y ahora te voy a hablar de los fertilizantes, mira, porque ya la voy a fertilizar, ¿eh? Los fertilizantes que yo te voy a recomendar son caseros y otros comprados, ¿vale? Porque me gusta darte las dos opciones. Las dos tienen sus puntos buenos y sus puntos, bueno, negativos no tienen ningunos, pero mira, te lo cuento. Primer punto bueno de un fertilizante casero, te ahorras gastar en hacerlo, ¿vale? Sobre todo si reutilizas cosas. Té de banana, té de piel de papa, que tienes vídeo en el canal, ¿vale? El fertilizante instantáneo, que simplemente es disolver un poquito humus de lombriz, que tienes un vídeo, es la forma más sencilla de aportar nutrientes de forma muy rápida a plantas. Ves que yo lo utilizo mucho en las calas y ya se están poniendo súper bonitas. El té de compost, lisibiedos de vermicomposteras procesados, ¿vale? Yo nunca los utilizo de forma directa. Todo eso le va genial, ¿vale? Y recuerda, tenemos una tierra que vamos a ir abonando de vez en cuando. Un puñadito de humus de lombriz, un puñadito de compost, todo eso mantiene los sustratos sanos y llenos de microorganismos. El primero de los que tengo comprados, un fertilizante para huerto y frutales, ¿vale? Una biomelaza. Hablo tanto de esto últimamente, ¿vale? La verdad estoy muy contento porque dejo en todos mis vídeos en la descripción enlaces de afiliado de Amazon, ¿vale? Porque yo me los compro, ¿vale? Me los compro y os enseño lo que compro dejándoos los enlaces de lo que compré, ¿vale? Y podéis ver incluso en Amazon mi review que pone en 20 metros. Estoy probando esto y la verdad estoy contento, recomiendo, no recomiendo, lo utilizo para flores. Las biomelazas son fertilizantes que se hacen a partir de un azúcar, de la remolacha azucarera, ¿sabes? Casi siempre. Esta biomelaza a la regadera y a usarla. Yo lo uso siguiendo las instrucciones del fabricante que ha hecho un fertilizante, ¿vale? Con unas dosis, con unas pautas que te vienen normalmente explicadas aquí, mira. No quiero ni enseñarte la marca para que veas que aquí no me importa. Yo dejo mis enlaces de mi compra que he hecho, para que lo compres, es de afiliado, recibo una comisión, pero a mí esta marca no me dice nada de que saque esto aquí, ¿eh? El guano es caca de ave, que está en las rocas, ¿vale? Y pingüinos e incluso lobos marinos. Esto lo meten en botellitas, lo mezclan con harinas de hueso, harina de rocas y cosas así. Y es muy válido para fertilizar, sobre todo, flores. Esto también siguiendo instrucciones, ¿vale? Puedes alternar e incluso mezclar los dos. A mí me gusta alternar, no mezclar. Y de hecho, para que veas, hoy voy a utilizar este. El ibiscus tiene una cosa muy buena, que se puede mojar todo, hasta las flores. Empaque. Ahí está. Con un atomizador, con un flis, con la ducha, con la manguera en modo ducha o como quieras, ¿vale? Échale agua por las hojas cuando haga mucho calor. Estamos hoy a 31 grados, dicen. 31 grados en octubre, ¿vale? En otoño. Una barbaridad de cambio climático. Hay que hidratar la planta. Si no la hidratas, se vuelven quebradizas las flores y las hojas y se secan muy rato. Las flores se ponen pochas enseguida y a mí no me gusta nada. Entonces, para que no se me moje la cámara, voy a echarlo hacia allá. Mira. ¿Te fijas? Esta es la primera forma de regar. No quiero que se me moje el filtro que tengo aquí puesto. No quiero que se me moje el filtro. Cuanto más lo hagas al final del día, más hidratadita queda la planta y más, digamos, fresca y menos sufre. ¿Vale? Esta es la primera opción. Segunda opción. Mira. Pongo la manguera en el modo ducha en esta movida. Le pego una ducha a las plantas. Mira. ¿Lo ves? Así, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Esta es para mí la forma de regar más efectiva. Mejor incluso que mojar la tierra en verano. ¿Vale? Siempre hay que regarla en verano. Yo no voy a hablar del riego porque hay un momento en el que tienes que parar. Le sienta estupendo esto. ¿Vale? Va a venir un poquito de sol ahora, así que tampoco lo quiero mojar mucho. Ahí, para que veas. Vamos a guardar la manguera. La manguera te dejo en la descripción también esta que me encanta. ¿Vale? Bien. Vamos a usar el fertilizante que tiene guano. Como te dije antes. ¿Vale? Este me gusta mucho. Lo tienes en la descripción si es que no lo han cambiado. ¿Vale? Y siguiendo las instrucciones veo pues que para una maceta grande como esta de 10 litros yo voy a usar unos tres taponcitos. Mira. Tres taponcitos. Si me preguntas cómo huele este. Este huele un poquito a estiércol. Como a caca de pájaro. ¿Sabes? Porque se nota que está hecho con caca de gaviotas y de cosas así que están en las costas. Tres tapones. ¿Vale? Normalmente tres tapones están indicados para cinco litros de agua un poquito más. O sea, estoy prácticamente utilizando la mitad. Estos fertilizantes no valen más de 10 euros prácticamente. Nunca te los recomiendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hay que regar? Hay que regar de forma que no se te encharque nunca la tierra. De ahí elegimos el sustrato. De ahí elegimos una maceta con un drenaje buenísimo. No se puede encharcar. Especialmente si lo tienes fuera de casa. Expuesto a que le pueda llover en verano o en invierno. ¿Vale? En verano una tormenta o en invierno un montón de lluvia. Riego abundante. Pero que no encharque nunca. Tengo que revisar, que el drenaje funcione bien, etcétera. ¿Vale? ¿Cuántas veces vas a regar, C? No te voy a decir un plazo porque te miento. Porque no conozco tu planta, ni tu clima, ni tu maceta, ni tu tierra. Si te doy un plazo para ti me lo estoy inventando. Entonces, mi consejo es que siempre tengas humedad en la tierra. Siempre. Puedes meter el dedo en la raíz. Puedes como levantar la maceta a ver si pesa. En mi canal tienes también este hibiscus. Este que ves aquí. Este es el hibiscus de hoja que caduca. Se le caen las hojas. Esa es la rosa de Siria. Esta es la rosa de China o la flor de Jamaica. Este hibiscus es diferente de aquel. Pero de aquel tienes el vídeo en el canal que te dejo en esta miniatura. Ahí te dejo mi último vídeo. Y aquí te voy a dejar uno y dos. Dos fertilizantes para que puedas fertilizar esto, que son los que yo me compré en Amazon y para que los puedas ver, analizar, mirar cuánto valen y si quieres, compártelo donde tú quieras. Nos vemos en el siguiente vídeo.